En todo México entero nacen los hombres valientes Por ahí se escuchan rumores, teme la tierra caliente Compuesto por dos estados que parecen ser parientes Es Michoacán y Guerrero donde traigo este corrido Vamos todos a escucharlo porque él era un buen amigo En el pueblo de Limón era muy bien conocido Valente así se llamaba, hombre cabal y sincero En las jugadas de gallos siempre llegaba primero Y el gallo que le gustaba le apostaba su dinero Sus amigos lo recuerdan Lo bueno que era valente Sus mujeres lo adoraban y le daban mucha suerte Un día le marcó el destino encontrarse con la muerte A Valente lo mataron cuando menos lo esperaban Tranquilo andaba en su carro Donde quiera se paseaban Siempre traeba tres amigos que eran de Guadalajara Él murió el 9 de abril del año 94 No conozco los motivos Solo sé que fue en Chicago Su hermano se lo decía Que anduviera con cuidado Más en fin ya me despido Yo me voy y tú te quedas Así fue Valente Arrez Tu amigo Jesús Villegas ¡Gracias!